El sorpresivo fallo de la Corte de la Haya este lunes ha dado lugar al peor de los escenarios post-Haya imaginados en nuestro país. En Bolivia se digiere el duro revés propinado por la Corte Internacional de Justicia mientras continúan las reacciones a la decisión judicial. En general estas coinciden en la necesidad de potenciar otros puertos que nos permitan una salida al mar. En ningún caso establecería la existencia de una obligación. Un día después de conocer el fallo de la Haya que fue negativo para Bolivia, autoridades y expertos internacionales creen que se debe dar vuelta a la página y hablar de una post-Haya o alternativas de salidas al Atlántico. Saúl Paniagua, analista en relaciones internacionales, cree que el gobierno boliviano debería pensar en una post-Haya o post-demanda, esta vez invitando a académicos o expertos que puedan tener poder de convencimiento. Ocupar espacios como lo decía el Mercosur, ocupar espacios como la Organización de Estados Americanos, las Naciones Unidas, la Unión Europea, la Unión Asiática del Comercio, es decir, está involucrado. Bolivia tiene que ser un país con una visión exportadora. Ahí se debe acudir. Ahí se debe acudir a todas las instancias, pero con gente especializada. Si no se toma una decisión radical en este post-Haya, vamos a perder todos los bolivianos espacios. El analista internacionalista cree que el gobierno boliviano junto al gobernador de Santa Cruz deberían pensar en potenciar los puertos como alternativa soberana para el país saliendo por el océano Atlántico. Se deben promocionar los puertos que tenemos nosotros sobre el río Paraguay, Paraguay-Paraná, en el mismo Asunción tenemos, nos han asignado puertos. El presidente Evo Morales, que retornó al país la mañana de este martes, habló del fallo de la Haya. Además hizo hincapié en potenciar el puerto de Hilo y Puerto Busch. Con esta experiencia, mala experiencia, la Corte de Interesado de Justicia, el triunfo oceánico, salía hacia el Atlántico por Puerto Santos y al Pacífico por Puerto Hilo. Pero además de eso también vamos a acelerar, quiero que sepan hermanas y hermanos, ya estamos con un proyecto avanzando, pero acelerar el puerto de Hilo. Zonas portuarias soberanas. Puerto Busch está ubicada a 600 kilómetros y se encuentra en la provincia Germán Busch, a 120 kilómetros de Puerto Suárez. Puerto Hilo es otra opción, pero este puerto necesita inversiones para poder desarrollar. Constituye uno de los tres puertos del Pacífico Sur peruano por donde sale la carretera interoceánica. José Luis Martínez, asambleísta de la provincia Germán Busch, pide al gobierno nacional activar este puerto, o de lo contrario, que le transfiera las competencias al gobierno departamental. Pero el gobierno debe darse cuenta de que tenemos la alternativa que es el sudeste boliviano. Tenemos Puerto Busch y actualmente tenemos tres puertos, que es Puerto Aguirre, tenemos Gravetal y Puerto Yénifer. Creemos que la única alternativa que tenemos actual y real es Puerto Busch, pero aquí lo que faltaría es voluntad por parte del gobierno central. Si no hay la voluntad, si no hay la capacidad, creemos nosotros que nos debe transferir la competencia al gobierno departamental. Por su parte, el gerente del ICSE, Gary Rodríguez, y el diputado del MAS, Edgar Montaños, además del Comité Pro Santa Cruz, creen que es necesario que el gobierno pueda potenciar los puertos de la hidrovía Paraná-Paraguay. Tenemos tres puertos que están funcionando, puertos privados, que se instaló el primero en los años 80, Puerto Aguirre, en los años 90, Puerto Gravetal, y en los últimos cinco años, Puerto Yénifer. Ahora, definitivamente, tendremos que impulsar Puerto de Hilo, Puerto Busch, hacia el océano Atlántico y hacia el Pacífico con Perú. Los bolivianos tenemos la posibilidad de salir al mar en forma soberana a través de lo que venimos diciendo y reiterando desde hace bastante tiempo atrás, saliendo por Puerto Busch. Osvaldo Barriga, presidente de la Cadex, espera la voluntad política del gobierno para poder potenciar las zonas portuarias. Pensando en puertos soberanos, Bolivia tiene un puerto soberano, tiene costa soberana en aguas internacionales que están sobre el río Paraguay. Y eso es algo que como bolivianos debemos saberlo y no podemos olvidar que ahí está el proyecto anhelado por los bolivianos y que puede generarle una gran competitividad a las exportaciones bolivianas. Se llama Puerto Busch. Rutas alternas de hidrovía Paraná-Paraguay. Puerto Yénifer es el primer puerto con categoría internacional. Está ubicado en el margen derecho del sistema de Canal Tamengo. Puerto Aguirre es el primer puerto boliviano con salida soberana al mar a través de la hidrovía Paraguay-Paraná. Puerto Gravetal, ubicado en la zona de Puerto Quijarro, sobre la frontera entre Bolivia y Brasil. El océano Pacífico no es la única salida a una costa que tiene Bolivia. Hoy existen tres puertos en la hidrovía Paraná-Paraguay, además de Puerto Busch, que podrían ser las alternativas o solución para salir al océano Atlántico... ...y de esta forma tener una salida soberana y dejar de depender de los puertos chilenos.